Ante la información de que Itati Cantoral se estaría separando de su pareja Carlos Alberto Cruz porque no trabaja y casi lo mantenía, la actriz esto respondió. Ay no, se los juro, no sé lo que me están hablando. No entiendo, me da mucha risa de verdad que me están hablando. Bueno, pero siguen unidos entonces, desmientas estos. No, no tengo ninguna, ahorita mi marido está en el carro esperándome como siempre, está trabajando. No sé por qué dijeron eso, de hecho me enteré porque me hablaron por teléfono unos amigos, subí de hecho unas fotos al Twitter. Muchísimas gracias. No voy a contestar algo que me parece realmente una falta de respeto para mi familia. Y le preguntamos sobre el video que Lucía Méndez en el que pone en duda su reputación. De verdad, amo profundamente a Lucía Méndez, creo que me equivoqué muchísimo con lo que pasó, ya lo dije. Que amo profundamente a Lucía Méndez, y bueno tal vez esté un poco enojada por aquella cosa horrorosa que pasó hace como un año y medio. No tengo nada que decir más que la admiro muchísimo, que me parece un ícono de mi país, que evidentemente las telenovelas no serían lo mismo sin Lucía Méndez. Al llegar a su camioneta donde le esperaba Carlos, Itati lo besó para negar la separación.